Bienvenidos a Metui. En el video de hoy, compartimos las fases lunares del mes de febrero del 2022. Quien les habla es Rodrigo González y comenzamos. El 1 de febrero del 2022, la Luna completará la fase Luna nueva a las 5 horas y 46 minutos. Tiempo universal. En ese momento, la Luna se encontrará a una distancia aproximada a la Tierra de 365.183 kilómetros. Estará ubicada en la constelación Capricornio en el signo zodiacal Acuario. El 8 de febrero del 2022, la Luna completará la fase IV creciente a las 13 horas y 50 minutos. Tiempo universal. En ese momento, la Luna se encontrará a una distancia aproximada a la Tierra de 400.921 kilómetros. Estará ubicada en la constelación Aries en el signo zodiacal Tauro. El 16 de febrero del 2022, la Luna completará la fase Luna llena a las 16 horas y 56 minutos. Tiempo universal. En ese momento, la Luna se encontrará a una distancia aproximada a la Tierra de 391.888 kilómetros. Estará ubicada en la constelación Leo en el signo zodiacal Leo. El 23 de febrero del 2022, la Luna completará la fase IV menguante a las 22 horas y 32 minutos. Tiempo universal. En ese momento, la Luna se encontrará a una distancia aproximada a la Tierra de 371.027 kilómetros. Estará ubicada en la constelación Scorpión en el signo zodiacal Sagitario. Si te gustó el video, suscríbete y dale me gusta. Yo soy Rodrigo González y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!